hola muy buenos días bienvenidos una vez más al canal yo estoy por aquí en la tienda de cv es vine a realizar las ofertas que comenzaron el día 27 de marzo que fue ayer y se terminan el 2 de abril yo soy y y pues bienvenido una vez más aquí al canal vamos a comenzar con las ofertas la primera oferta que voy a estar realizando es en el detergente persil estos están a 5 con 99 y cuando compramos 2 nos van a dar 2 dólares de extra paz yo tengo un cupón de 3 en 15 para persil y por eso me los voy a llevar también lo que voy a estar aprovechando son en los productos de jamar estos este no nos están regresando nada pero yo tengo un cupón de la máquina roja pasada y otro de ésta que me los va a dejar completamente gratis y cuando los vamos a llevar también estos productos del chile yo me voy a estar llevando este que tiene precio de 12 dólares con 79 centavos la promoción dice compra dos y nos van a dar 10 dólares de extra paz límite de uno por tarjeta yo tengo un cupón de 10 en 25 para chile o penus y me voy a estar llevando este de 14 con 49 que fueron los más económicos que yo estuve encontrando y voy a utilizar dos cupones del png esta promoción también me la voy a llevar sin duda alguna los de los nexus están a comprar la cantidad de 25 dólares y nos van a dar 10 dólares de extra paz límite de uno por tarjeta yo me voy a llevar estos de 12 dólares con 79 centavos que estos productos creo que son nuevos y voy a estar utilizando unos cuponcitos de 5 dólares que vinieron en el unilever o en el saber para que me queden un poquito más económicos esta oferta de l'oréal también me la quiero llevar y son dos ofertas completamente diferentes esta dice compra 25 dólares y nos van a dar 5 dólares en extra paz límite de uno por tarjeta y ésta dice compra un producto y nos van a dar 10 dólares en extra paz límite de uno por tarjeta yo tengo unos cupones que me de la máquina roja de 6 en 24 7 dólares en revista live y pues voy a averiguar aquí cuál de los productos me quiero me puedo llevar ya que me quiero llevar el de que me regresa 10 dólares los desodorantes del top están en una promoción que dice que compra uno y el segundo a mitad de precio cuando compramos 20 nos va a dar 7 dólares en extra paz y están entrando diferentes dos odorantes pero yo me quiero llevar este del top ya es de su preferencia el que usted quiera llevar y voy a estar utilizando sus cuponcitos de 3 dólares para ello bueno ya estoy de regreso aquí en casa y quiero compartirles cómo finalizaron mis compras pues yo estuve haciendo primero la del persil esa está comprado si nos van a dar 2 dólares de extra paz límite de uno por tarjeta yo estuve agarrando 1 2 y 3 porque en la aplicación tenía un cupón de 3 dólares en 15 para persil y estuve utilizando los cuponcitos que tenía que ya vencieron esos cupones pero éste a mí me los aceptan en esa tienda vencieron el día 19 y a mí me los aceptan hasta 14 días de vencidos y solamente tenía 2 y utilicé 2 entonces fueron 17 con 92 menos 3 en 15 para persil menos 4 dólares en cupones que fueron 22 dólares de cada uno me queda por 10 con 97 me regresan 2 me queda la compra por 8 con 97 o a 2 99 cada uno yo sé que no es el mejor precio pero pues me los quise traer porque me gustan y pues aprovechando los cupones entonces también estuve haciendo la compra de él y en la compra del gilet dice que compra dos y nos van a dar 10 dólares de extra paz límite de uno por tarjeta estos fueron los más baratos que yo encontré el gilet este de el gileto venus el gilet está déjenme ver por cuánto está ese está por 12 dólares con 79 centavos y el venus me costó 14 dólares con 49 centavos eran los más baratos que encontré y yo tenía un cupón en la aplicación que decía que en la compra de 25 dólares me iban a descontar 10 dólares en gilet o venus por eso fue que yo los estuve este agarrando uno y uno ya que éste me costaba 14 y no había más barato que 14 dólares y este el único que me costaba un poquito más barato de 14 dólares entonces estuve agarrando esos dos por esos dos se me hace un total de 27 dólares con 28 centavos se me descuenta 10 dólares en un cupón que me dio la máquina roja utilicé dos cupones que vinieron en el bien que de este mes que salió el día de ayer y también los tenemos digitales ahorita les voy a dejar por aquí la foto del que estuve utilizando pero también tenemos digitales para cada uno de ellos yo estuve utilizando uno y uno y pues fueron seis dólares más mi compra quedó por 11 dólares con 28 centavos me regresaron 10 y la compra me quedó por un dólar con 28 centavos o 64 centavos cada uno de ellos que la verdad no se me hace nada mal por esos productos entonces se me hace súper súper bien también ahorita les voy a compartir la de otra compra que estuve realizando esta compra del nexus dice gasta la cantidad de 25 dólares y nos van a dar 10 dólares de extra parts límite de uno por tarjeta y yo tenía un cupón en la aplicación que me dio cv es de la semana pasada que vencía el día de hoy 28 de marzo que me iba a descontar 4 dólares en 18 dólares para productos del cabello entonces yo quería agarrar esos productos y los agarré estuve utilizando dos cupones de 5 dólares que vinieron en el unilever en el safe y ese ya venció pero yo los estuve utilizando así porque como les digo así me aceptan los cupones a mí entonces cada uno de estos me costó a 12 dólares con 79 centavos por los dos son 25 dólares con 58 centavos me descontó 4 dólares en 18 para cabello me descontó 10 dólares de los dos cuponcitos de 5 dólares me queda la compra por 11 dólares con 58 centavos y me regresan 10 dólares dejando la compra por un dólar con 58 centavos o a 79 centavos cada uno de ellos éstas éste les voy a enseñar el recibo de estas compras las hice en la misma transacción pero yo estuve obviamente pues este diciéndoselas este individualmente y recuerden pues que los las compras es pues a según nosotros los cupones que tengamos por aquí les voy a estar enseñando el recibo de menos segundo para acomodarlo porque lo traigo todo super más ahora mismo les enseño el recibo voy a bajar la cámara con una mano no puedo pero no quiero ir a traer el asunto ese para agarrar el teléfono ya que estoy muy corta de tiempo como siempre verdad bueno les voy a enseñar por aquí por aquí está el precio 123 por aquí está el chile de 12 dólares con 79 centavos por aquí está el nexus 12 con 79 12 con 79 y aquí está el otro de 14 dólares con 49 centavos aquí están los cupones que estuve dando de tres dólares cada uno para el chile y el pen o cinco dólares para los nexus dos dólares para los persia porque solamente tenía dos aquí está el cupón de 10 dólares en 25 para venus un chile 4 dólares en 18 13 en 15 para el este cuidado del cabello perdón 13 en 15 para el persil aquí está el 418 para el cuidado del cabello de 20 dólares en extra bats me tocó que pagar 13 dólares con 86 centavos y pues ahí son 33 dólares con 83 centavos lo que me tocó que pagar a mí entre extra bats y lo que me dieron de mi bolsa lo que pague de mi bolsa pero me regresaron 10 dólares por el chile 10 dólares por el venus y dos dólares por lo que es el percioso son 22 dólares en regreso y me quedó la compra por 11 dólares y 83 centavos que vendrían siendo los dos nexus los dos el chile del venus y los tres percios por acá les voy a enseñar por aquí están los 10 dólares por aquí están los 10 dólares del nexus aquí también del chile que dice chilete y venus y por aquí están los del nexus y aquí están los dos dólares de el precio entonces me regresaron 22 dólares en nuestra paz yo utilicé 33 con 83 y la compra me quedó por un dólar a mí de 11 dólares y 83 centavos que la verdad se me hace súper bien porque pues este casi casi vendría haciendo lo que me costaría por ejemplo el lo que es el puro chilete ese que está aquí y pues bueno ahorita les voy a compartir otras ofertas que también estuve realizando la otra compra que estuve también realizando porque tenía un cupón que me había dado la máquina roja la semana pasada y vencía el día de hoy que decía que me iba a descontar 2 dólares en la compra de 12 dólares sé que pues es poquito pero casi a mí nunca me está dando esos cupones ya de compra cierta cantidad y te van a descontar verdad solamente me lo da individual pero yo he visto que otras personas y antes me daba el de 8 en 40 y así y ya no me los da entonces por eso fue que lo quise utilizar a ver si es que me suelta esos cuponcitos como de 8 en 40 y así estuve agarrando dos niveas que esas tienen precio de 5 dólares esta semana y tenía un cupón de 4 dólares en 2 para nivea que ya venció y estuve agarrando un hammer como unas almas estas que están aquí estuve agarrando ahí ven 4 porque también en otra cuenta tuve esos cupones pero estuve agarrando una bolsita de 2 con 99 y un paquetito de viene siendo este un paquetito de 1 con 99 en esas cuatro cosas las dos niveas una bolsita de estas y un paquetito de papel este china se me hace un total de 14 dólares con 98 centavos se me descuenta un cupón de 4 dólares que di en 2 para nivea party wash se me descuentan 3 en 2 para hammer se me descuentan 2 en 12 para una compra de 12 dólares y se me descuentan dos en dos para hammer ahí estoy teniendo un ahorro tan solo de la máquina roja de este 7 dólares y un cupón de 4 dólares que yo estuve dando pues ahí son 11 dólares y aquí les voy a enseñar mi recibo aquí está el nivel que cuesta 5 aquí está el otro que cuesta 5 aquí están los productos que les digo 1 con 99 2 con 99 aquí están los cupones 4 dólares en un cupón de papel que yo di 3 en 2 2 en 12 2 en 2 y 3 dólares en extra packs me tengo que pagar un dólar y pues esta compra de esas dos nivea party wash y una bolsita para regalo y una bolsita de papel china que vienen siendo cuatro productos me costó a cuatro dólares que la verdad se me hace súper y ahorita les voy a compartir también otra oferta que también estuve realizando esta es otra oferta que también estuve haciendo los productos de el maybelline pues están en una promoción junto con otros productos que dice que cuando compramos dos nos van a regalar un producto y no nos está regresando nada pero yo tenía dos cupones para maybelline de cuatro dólares uno de la semana pasada y uno de esta semana y yo quería probar esta cremita que dice baby baby me traje dos esos tienen un precio de nueve dólares con 29 centavos por acá y en esos tres productos es un total y pues en esos dos productos el otro no lo vamos a contar son 18 dólares con 58 centavos obviamente la máscara costó 8 dólares con 29 centavos pero esa fue la que me salió completamente gratis fueron 18 dólares con 58 centavos se me descuentan dos cupones de cuatro dólares para este maybelline de la aplicación de la máquina roja y se me descuenta un cupón que di de cuatro dólares en en dos y se me descuenta también un cupón de dos dólares que di para la mascarilla la más cara más bien y me queda por un total de cuatro dólares con 58 centavos los tres productos que la verdad no se me hace absolutamente nada mal y también estuve haciendo otra vez la del nexus ya que tenía otro cupón ahí de cuatro dólares en 18 y me sobraban otros dos cupones del nexus de 5 dólares esa oferta también ya se las compartí es esta que está acá entonces la del nexus pues ya se las había dicho esa me sale en un dólar porque es la misma que les compartí hace rato es la misma compra de 12 dólares con 79 y 12 dólares con 79 25 con 58 utilizo un cupón de 4 dólares en 18 de la máquina roja para productos del cabello utilizo dos cupones de 5 dólares para nexus que vinieron en el save o en el juni liver me queda pagar 11 con 58 me regresan 10 y me queda la compra por 1 con 58 esos fueron los lo que yo estuve haciendo y pues por acá déjenme ver fue un total de 49 dólares con 64 centavos en estos productos que ustedes ven aquí y en supones de la máquina roja se me descontaron 19 dólares 16 dólares en cupones de papel 5 de este 5 de este 4 de estos 2 y 2 de estos son 16 y pues me tocó que pagar 14 dólares con 64 centavos y 10 dólares de esto para me toca que pagar de mi bolsillo 4 dólares con 64 centavos pero me regresan 10 dejando estos cinco productos por 4 dólares con 64 centavos que se me hace súper súper bien porque pues estamos hablando de una compra de 50 dólares pues 49 64 faltan unos centavos para los 50 dólares eso fue lo que me salió esta compra y aquí aquí les voy a enseñar el recibo aquí están los productos de maybelline 9 dólares con 29 9 dólares con 29 la máscara me salió por 8 bueno cuesta 8 29 pero aquí dice comprados y un producto gratis por aquí están los otros dos del harmer eso se me olvidó este decirles acá está perdón esta es una bolsa y otra bolsa entonces una me costó a 2 con 49 y la otra 2 con 99 aquí lo que yo no me fijé esta cuesta 1 con 99 y esta por qué razón no lo sé me costó 2 con 49 9 por eso me salió este un poquito más cara esa entonces por aquí está 4 dólares perdón 2 con 49 de una bolsita y 2 con 49 del papel china 2 99 de la bolsita 12 79 en estos 12 79 de nexus aquí está el cupón de 4 dólares que estuve dando para maybelline el cupón de 2 dólares para la máscara si me lo aceptó aunque fue un producto gratis 5 dólares para el nexus 5 dólares para el nexus 4 dólares en 18 para el productos del cabello 4 dólares de maybelline de la máquina roja 4 dólares de maybelline de la máquina roja 3 en 2 para el harmer 2 en 12 en su próxima compra y 2 en 2 para el otro producto de harmer entonces también aquí no me había fijado de verdad se me olvidó mencionarles que también aquí tenía un 2 en 12 para otra compra y por aquí estuve dando 10 dólares en nuestro paz me tocó que pagar 4 dólares con 64 centavos pero les voy a enseñar que me salieron mis estrobas nada más me dieron este aquí les voy a enseñar ahora mismo me dieron 10 dólares por aquí está me dieron 10 dólares por el nexus aquí están los 10 dólares del nexus entonces pues como les digo yo pagué 4 dólares con 64 centavos de mi bolsa y 10 dólares que estuve dando pues esta compra fueron 14 dólares con 64 pero me regresaron 10 y por la compra me quedan los mismos 10 que di los mismos 10 que me regresaron la compra me quedó por 4 dólares con 64 centavos 4 dólares con 64 centavos y por la verdad se me hace súper súper bien esa compra este por 4 dólares con 64 centavos los nexus las tres productos de maybelline y también la otra oferta que les voy a compartir esta no me gustó mucho pero pues ya ni modo estas son dos ofertas diferentes esta es del revista live la de l'oreal hay dos ofertas diferentes como les enseñé en la tienda una dice compra uno y te van a dar este 10 dólares de estrobas y la otra dice compra 25 dólares yo quería comprar la de que dice compra un producto este pero al final pues me salió mal ya que resulta de que este este producto estaba en el lugar equivocado y yo no me asegure que estuviera entrando en el que dice compra un producto y te van a dar 10 dólares de estrobas el otro dice compra 25 dólares entonces este está en la promoción de 25 dólares y me va a dar 5 dólares de estrobas entonces pues ahí pues ni modo verdad son cosas que uno debe de verificar quizás si bien es puntocom o preguntarle al cajero que si en qué promociones a esta ya que ésta estaba así paradita y aquí afuerita tenía el ticket de compra un producto y te van a dar 10 dólares de estrobas entonces pues ahí no me gustó mucho porque pues este además me regresaron eso pero pues mi modo también estuve comprando junto con esto estos productos de esto estos productos del 2 están en una promoción que dice compra la cantidad de estos productos del 2 están a comprar la cantidad de 20 dólares y si nos van a dar 7 dólares en estrobas límite de uno por tarjeta y están a 8 dólares con 29 centavos y a su misma vez el segundo nos va a quedar a mitad de precio soy yo estuve agarrando 3 uno me salió por 8 con 29 el otro igual a 8 con 29 y pues más bien 8 con 29 el segundo a 4 con 15 y el tercero a 8 con 29 fue un total de 20 dólares con 73 centavos se me descuentan 3 en 15 para desodorante y se me descuenta 9 dólares en tres cupones que vinieron en el unilever de 3 dólares cada uno para los productos del top dejando esta compra por 8 dólares con 73 centavos pero me regresan 7 y también se me estuvo aplicando un cupón citó de un dólar para el top entonces ahí me quedó en 7 dólares con 73 centavos me regresan 7 y la compra me queda por 73 centavos o 24 centavos cada uno de ellos la compra está de l'oreal revista live médico brul blur blur tiene precio de 27 dólares con 79 centavos entonces yo por eso yo dije bueno pues compra una y pues esta cuesta quise agarrar la más barata se me descontó cupón de 6 dólares de la máquina roja de 6 en 24 para l'oreal se me descontó cupón de 7 dólares en l'oreal revista live y se me descontó un cupón de 4 dólares que estuve dando que también venció el día 19 en total son 17 dólares el ahorro me regresan me toca pagar 10 dólares con 79 centavos me regresan 5 y la compra me queda por 5 dólares con 79 centavos que viene siendo este que está aquí y eso pues fue la compra que no mucho que me gustó pero pues ya ha habido este hecho ya la compra pues ya no no había no había retorno y les voy a enseñar el recibo por aquí ok les voy a enseñar el recibo por aquí para que ustedes vean por aquí está el dos por aquí está el 2 8 con 29 el segundo 4 con 15 8 con 29 27 con 79 y está 17 dólares de ahorro aquí está un cupón de 4 dólares para el l'oreal un cupón 3 cupones de 3 dólares para los 2 7 para mostrarais de l'oreal 6 en 24 13 en 15 para desodorante y un dólar de el top me toca que pagar 18 dólares con 51 centavos porque se me olvidó mandar mis estropas para pagar menos pero pues ya esté la verdad es que con hago compras de una en una y pues me dio pena y se me fue la onda de que traía estropas de papel y pues ya le dijo que pues ya ni modo verdad los pagué los 18 con 51 pero pues yo tenía ahí creo que como 10 dólares y bueno pues ya ni modo y me dio les voy a enseñar mis estropas que me estuvieron dando cuánto les dije que pagué 18 dólares con 51 centavos pero me estuvieron regresando 7 dólares por el top y cinco dólares por aquí están aquí les voy a enseñar 7 dólares por el top aquí está y acá están los cinco dólares por acá están los cinco déjenme déjenme ver cómo me acomodo por el menú segundo aquí están los cinco dólares por el l'oreal revit salir por el l'oreal los productos de l'oreal entonces pues me regresaron 12 dólares en esta paz y yo pagué 18 dejando esta compra por este 18 menos 12 dólares por 6 dólares con 51 centavos que yo pensé que esta me iba a regresar 10 y este 7 dioses dije bueno pues ya me iba a quedar otra vez por centavitos como las otras pero pues no fue así de esa manera entonces estas fueron las compras que yo estuve realizando el día de hoy no fueron muchas pero era lo que a mí más me convenía y lo que más me lo dejaba por centavos prácticamente pues esa fue la única compra que me estuvo costando más de mi bolsillo porque no mandé los extra bats pero no pues ya ni modo porque yo si traía a la muchacha pues a vuelta y vuelta y y no era la primera vez que se me olvidaba mandar los extra bats para que les voy a mentir por eso fue que ya al último pues ya este le dije no no te preocupes porque me hacía voy y voy y esa pues era culpa mía no era culpa de ella y dije no quiero que me odie y estas son las compras y pues y también se me olvidaba compartirles esta oferta del time esta oferta del time entra en la promoción de compra 30 y nos van a dar 10 dólares de extra para el límite de 1 por tarjeta se me estaba olvidando compartirles esa yo estuve comprando este que tiene precio de 12 dólares con 99 y 12 dólares con 99 también estuve comprando estos downy que son los este las bolitas para la secadora para la lavadora estuve comprando esos y pues estos tienen precio de 12 con 99 12 con 99 y si tiene precio de cuánto tiene precio 6 con 99 se me hace un total de 32 dólares con 97 centavos de dos cupones de tres dólares para los tapas que vinieron en el p&g y estuve dando un cupón de dos dólares para este que también vino en el p&g es un total de 8 dólares en cupones de papel y se me descontó un cupón de 5 dólares en 25 para hay cuidado con esto porque yo traía los de líquido y ahí no se descuenta porque ahí dice tal part entonces fue un total de 19 dólares con 97 centavos pero me regresan 10 dólares dejando esta compra por 3 dólares por 9 dólares perdón con 97 centavos entonces pues se me hizo súper bien y aquí está mi recibo ahí están los downy 6 con 99 el type a 12 con 99 aquí están los precios y por acá está el cupón de 3 dólares 3 dólares 2 dólares 5 dólares en 25 10 dólares para 19 con 97 pero me regresaron 10 dólares que ya pues esas la estuve utilizando fue una no me recuerdo en qué número hice esa compra pero los tenía y arriba y no sé por qué se me fue la onda pero me imagino que ustedes si los vieron en el vídeo y pues bueno este por aquí les voy a dejar estas compras les deseo que se ahorren mucho y pues ya saben que todo esto es depende de los cupones que nos de la máquina roja hay unas personas que yo veo que les da unos cupones que wow que de verdad que las cosas les quedan ni a centavos gratis lo que se dice gratis y yo a mí no se me hizo tan mal mis compras ya que ya los enseñé los recibos y si vieron muchas me quedaron por centavitos lo más caro que pague fueron los 18 dólares cuando no mandé mis estrobar pero pues se me hace súper bien porque si nos ponemos a hacer cuentas aquí son como más de 100 dólares en productos y pues bueno ahora si los dejo no se les olvide regalarme un like hacerle share el vídeo y si usted todavía no está suscrito a mi canal suscríbase para cuando yo suba algún nuevo videíto y pues nos vemos hasta la próxima bye bye